¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal están? Bienvenidos aquí a mi canal de Bebota Perfumística y Más El día de hoy les traigo una reseña de un perfume que la verdad que no he visto que lo reseñen mucho Es de la casa Chanel y les estoy hablando de Chanel Cristal en su versión agua de perfume Porque tiene agua de toalette y agua verde de toalette, también algo así Pero yo tengo en mi colección, tengo el Cristal Chanel, esta es su botella Viene así Y bueno, les cuento sobre esta fragancia que es un chipre Y les voy a leer sus notitas Tiene mandarina, durazno, melón, ylan ylan, yasmín, vetiver y musgo de roble Este perfume para mí es un chipre perfecto, es muy herbal Con un toquecito dulce y afrutado, lo que le da el melón Y esto cuando abre, abre, se le siente la mandarina y ese toque de musgo Ese toque que les cuento que es como si estuviéramos oliendo un jardín mojado Estando en un bosque, están doliendo la hierba Eso es a lo que a mí me huele cuando sale este perfume Conforme va secando, van saliendo sus notas frutales con ese toquecito dulce que les comento Y en su duración, en su estela Su estela es de moderada a un poco alta si aplicamos un poco más de perfume Pero en duración dura bastante bien en lo que es en piel Y lo veo para todas las temporadas, para primavera, verano, otoño, invierno Se puede usar perfectamente bien, es un perfume clásico, es un perfume elegante Lo veo más bien para el día, como para la noche, no A menos que fuera una noche de verano, ahí sí pienso que uno lo podría llevar Es un perfume maravilloso que se siente muy limpio, muy... Es muy limpio, muy herbal, eso Cuando uno se lo pone, uno se siente fresco, limpio Y bueno, pues aquí les comparto esta mini reseña de este gran perfume Si lo pueden oler, huélanlo porque la verdad que es una delicia de perfume Para todas las temporadas del año Y les invito a que se suscriban a mi canal aquí de Bebota Perfumística y más Me den un like y me dejen un comentario Que perfumes de Chanel les gustan a ustedes Y toquen en la campanita ahí abajito Para que les diga cuando he subido un nuevo video Sin más, nos vemos por un otro video Bye